Con el propósito de insistir en la posición del Gobierno Nacional sobre el respeto a la protesta democrática pacífica y el ejercicio de la autoridad legítima del Estado para garantizar la seguridad de la ciudadanía de cara a actos de violencia, vandalismo y terrorismo, la cual ha sido tergiversada y presentada de manera parcial, deseo compartir con los colombianos lo siguiente. El Gobierno Nacional respeta la protesta democrática pacífica y actúa con el fin de garantizar el ejercicio de este derecho. Cuando se presentan actos de violencia, vandalismo, terrorismo o cualquiera de las conductas contempladas en el Código Penal, el deber de las autoridades es acudir a la autoridad legítima del Estado para restablecer el orden. La Policía Nacional es una institución centenaria que merece el respaldo y afecto de los colombianos. Asimismo, la institución está siempre abierta y dispuesta a tomar decisiones que corrijan errores, mejoren procedimientos y garanticen que sea cada vez más fuerte y mejor. La política es de cero tolerancia con la violación a la ley o a los reglamentos por parte de cualquiera de sus integrantes. Cuando uno de ellos o varios de ellos violen la ley o los reglamentos, quién o quienes actúen así deben recibir individualmente las penas o sanciones respectivas por parte de las autoridades competentes. Señalar culpabilidad o atribuir autorías antes de que sean determinadas por las autoridades competentes es apresurado, irresponsable y puede ser calumnioso. Los policías que hayan presuntamente cometido delitos el 9 y 10 de septiembre deben ser investigados por las autoridades competentes, quienes son las únicas autorizadas por la Constitución y la ley para definir el grado de responsabilidad individual de cada uno. De igual manera, deben ser investigados y castigados los autores materiales, instigadores y cómplices de los ataques criminales contra la infraestructura de seguridad, los policías y los ciudadanos. Es necesario tener presente que esos días se presentó un ataque masivo, premeditado y doloso contra cerca del 50% de los CAI de la ciudad de Bogotá y algunas estaciones de policía que puso en peligro la vida e integridad de los policías que se encontraban cumpliendo con su deber.